Miento, si te digo que en ti no ando pensando Y si no sabes lo que estás haciendo Te llamo pero me sale ocupado Tú me robaste el corazón como un criminal Bebé yo no puedo negar Esto que siento por ti no puede ser legal Criminal, cree criminal Tu estilo, tu flow, baby, muy criminal Criminal, muy criminal Criminal, cree criminal Tu estilo, tu flow, mami, muy criminal Criminal, cree criminal Ya tú me miras como que te va a salvar De lejos yo puedo salvar lo que tu mente puede pensar Tú me dices que yo me dejo llevar Será porque tienes un flow demasiado de cree criminal, baby Similar, no la he visto por ahí que solo la mire de lejito Y se ponga así salvaje Báilame Deja que esta pista Traje Miento, si te digo que en ti no ando pensando Quisiera saber lo que estás haciendo Te llamo pero me salió ocupado Tú me robaste el corazón como un criminal Baby, yo no puedo negar Esto que siento por ti no puede ser legal Criminal, cree criminal Tu estilo, tu flow, baby, muy criminal Criminal, criminal Uh, criminal Uh, criminal Uh, criminal Criminal, cree criminal Tu estilo, tu flow, mami, muy criminal Criminal, cree criminal Te rompe la ley Tú eres Por eso dieran tiempo, p***o, debieras ver Para mí un problema que no quiero resolver, no Tú 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 Yo no te quiero mentir, tú eres para mí, no te quiero compartir Sin mala maña, la cosa se nos daña, tú no te he sido y te extraña Tú me miras como que te p***, de lejos yo puedo observar lo que tú me te puedes pensar Tú me dices que yo me dejo llevar, seré porque tienes un flow demasiado de criminal Criminal, criminal, tu estilo, tu flow, baby, muy criminal Criminal, 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 ah, criminal, ah Criminal, criminal, tu estilo, tu flow, baby, muy criminal Criminal, 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 ah Y na' recordé que lo vi, na' tina, na' tina, la fórmula Criminal, criminal, ah Criminal, legal, ah Harley, México Lo entiendo, no, no, I n Rico Criminal, esto, ¿no no, no, no? Im cookies jem chegou Gracias.